¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La ciudad ha descansado, ha perdido este canto, solo soy uno más En mi mente esta suerte, suerte, llevarte un momento y volverte a gozar Buscando el mismo camino, vivo con el destino que te traiga a mí De un calle allá lejos, me llevan los besos que me asusten a mí Y me pregunto por qué no necesito el barco para ti Solo tu mirada, mi vida comienza a decir Solo tu mirada, mi vida comienza a decir Permiso de estar a más, una noche se acaba, porque la comienza a decir La ciudad ha descansado, no necesito el barco para ti Solo tu mirada, mi vida comienza a decir La ciudad ha descansado, no necesito el barco para ti ¡Claro, mi vida comienza a decir La ciudad ha descansado, no necesito el barco para ti ¡Claro, mi vida comienza a decir La ciudad ha descansado, no necesito el barco para ti Gracias. 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 Gracias.